ControlPine es un producto que hemos desarrollado para controlar los almacenes de pintura sin necesidad de estar presente en ellos. Y desde el almacén de pintura se puede canalizar la pintura hasta los puntos de aplicación, evitando la distribución de botes en cada punto de aplicación. Lo que hace es que agita uno, luego agita otro, luego agita otro, lo cual eso nos permite tener todos los productos bien agitados con un mínimo consumo de aire o con un compresor de menos potencia, porque si los tuviéramos todos en marcha necesitaríamos 10 agitadores. En marcha serían 50 caballos de potencia. Como tú solapas la puesta en marcha del agitador y el paro, nos permite con un compresor de 10 caballos tener todos los productos perfectamente agitados para la hora de la aplicación. Y también incorpora un sistema de limpieza que lo podemos temporizar de forma y manera que te limpia perfectamente el conducto de pintura con el tiempo justo y razonable con el mínimo consumo de disolvente. De forma y manera que haces un cambio rápido de color, pasas de un color a otro, está perfectamente agitado porque lo mantenemos agitado con la control pint y le podemos temporizar también el tiempo de limpieza para que sea rápido el cambio de color. Nuestros sistemas los hemos desarrollado para toda aquella empresa moderna que quiera presentarse en el mercado con un producto final de alta calidad y un servicio rápido y flexible. ¡Gracias!